Su vida estuvo llena de tratos sumamente oscuros relacionados con el poder, como el hecho de que tres personas de forma directa lo culparan por la muerte de la madre de Luis Miguel, sus adicciones a las sustancias prohibidas, las estafas que cometió a lo largo de su vida, y es que desde muy pequeño tuvo una vida difícil, tuvo que utilizar las estafas para sobrevivir. A mediados de 1992, Luisito Rey se encontraba en serios aprietos económicos, por lo que un viejo amigo de una discográfica para poder ayudarlo, le gestionó un contrato para reeditar varios de sus discos. El 18 de agosto de ese mismo año, la discográfica publicó en formato de CD 10 éxitos de Luisito Rey, por lo que recibiría unos miles de dólares por este contrato. Esto le permitiría cubrir sus gastos y adicciones por un tiempo. Sin embargo, cuatro meses después, nuevamente se había quedado sin dinero, es cuando decide estafar a las personas equivocadas, unos maleantes de ventas de sustancias, por lo que el miércoles 9 de diciembre de 1992, al ver que hacía varios días que Luisito no le había cumplido, a las 2 de la mañana una vez ubicado, se dirigen hacia donde está para darle una advertencia. Ese mismo día, Luisito Rey falleció como consecuencia de una golpiza que le mandaron a dar, las personas a las cuales había estafado. El médico donde fue atendido asegura que llegó sumamente golpeado, si bien la intención no era matarlo, en principio no sintió los golpes, debido a los efectos de la sustancia en su cuerpo, pero lo que sucedería con sus restos quedaría para la historia, cuando Luisito Rey muere. Sus restos son llevados al cementerio de Cádiz. Tiempo después, el hermano de Luisito Rey intentó presionar a su sobrino por medio de un reportaje, alegando lo siguiente. Ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano, y no tienen sepultura. Es cuando Luis Miguel, a través de uno de sus abogados, toma la urna de su padre, la mete en el cementerio mancomunado de Cádiz, colocándole un mausoleto con 12 plazas. Le pone un número que es el 9, y no hay ningún tipo de inscripción. No hay nada que diga aquí reposan los restos, de Luis Gallego Rey. No hay forma de dar con los restos si alguien desea buscarlos. Si llegas y das el nombre que buscas en recepción, te confirman que ahí está el señor Luis Gallego Rey, pero no pueden dar más información. Al parecer, hay una lista de personas que sí tienen acceso al mausoleo Luisito Rey, quien batalló tanto por ser famoso, porque lo reconocieron. Sus restos están en la sombra. Luis Gallego Sánchez, artísticamente conocido como Luisito Rey, nacería el 28 de junio de 1945 en Cádiz, España. Una fecha de nacimiento que sus padres registrarían con la finalidad de verse beneficiados una ayuda social. Siendo el verdadero día de su nacimiento el 2 de julio, sus padres eran cantantes de flamenco, por lo que Luisito desde muy pequeño incursionó en la música, obligado por su madre, quien lo hacía cantar en bares desde los 6 años, haciéndolo debutar como cantante años más tarde en un programa de radio, en el que le ofrecerían hacerlo estrella en Argentina, algo que sus padres aceptarían, pues tenían como principal meta familiar la de ganar dinero a través del talento de Luisito. Fue entonces a sus 9 años cuando Luisito Rey llegó a la capital argentina sin sus padres, solo con su promotora, quien rápidamente lo haría pasar hambre y ni siquiera enviaba el dinero de los ingresos de Luisito a su familia en España. Por lo que años más tarde, todavía siendo un adolescente, Luisito escaparía de Argentina y regresaría a su país, durante la misma época en la que decidiría escapar de España durante un tiempo, para evitar cumplir con el servicio militar, ingresando a Francia con el nombre falso de Luis Miguel Gallegos. Años más tarde, a su regreso a España, perteneció a grupos musicales y después grabaría su primer disco en solitario, participando en varios programas de televisión, mismo periodo en el que gana gran reconocimiento en Argentina, país donde iniciaría su relación con la italiana Marcela Basteri, con quien a pesar de que nunca contrajo matrimonio, Luisito Rey afirmaba a la prensa que sí. Sin embargo, en la unión tendrían tres hijos, el primero de ellos nace en Puerto Rico. Cuando Luisito hizo creer a Alfred D. Herger, el empresario puertorriqueño que impulsó su carrera años antes, que había sido robado y lo convenció de pagar los gastos clínicos del nacimiento de su primer hijo, Luis Miguel. Y es que, de hecho, tras Luisito Rey descubrir las cualidades artísticas de su hijo, abandonó su propia carrera, dedicándose por completo a desarrollar la de su hijo y representarlo como mánager en 1980. Trabajo y tutela que iniciaría cuando todavía Luis Miguel era menor de edad, sometiendo a su hijo a abusos y maltratos, haciendo que éste se saltara a la escuela, forzándolo a trabajar de manera excesiva. Así como también ocultó la nacionalidad de Luis Miguel durante años, haciendo creer a la prensa que había nacido en México para ganar popularidad más rápido en el país latinoamericano. Luisito Rey pudo adueñarse durante años de la fortuna ganada por su hijo, manteniendo un estilo de vida lleno de lujos y excesos, llegando a esconder dinero en cuentas extranjeras a nombre de Luis Miguel, quien años más tarde tendría problemas con la ley por esto. Sumando a esto, Luisito le fue infiel a su pareja en reiteradas ocasiones. Harían que su supuesta esposa se alejara de él y por consecuencia de su propio hijo, para establecerse en Italia y luego en España, donde daría a luz al tercer y último hijo de la pareja, antes de baster y desaparecer sin dejar rastro. Para entonces, Luis Miguel tenía 16 años y tras la falta de su madre, seguiría soportando los abusos de Luisito Rey, al menos hasta sus 18. Cuando decidió reemplazarlo en su rol de manager, rompiendo toda relación con él. Andrés García, quien era amigo cercano de la familia y apoyó la carrera de Luis Miguel desde sus inicios, asegura que fue Luisito Rey quien mató a Basteri y que incluso le pediría ayuda a él, quien no solo se negó, sino que lo acusó con Luis Miguel, advirtiéndole sobre las intenciones de su padre. Por su parte, Fito Girón también afirmaría la versión de García con respecto a la desaparición de Basteri, aunque tras ser despedido por su propio hijo, poco más se sabría de la vida de Luisito, quien intentó impulsar la carrera de otro joven cantante llamado Bosco. Tras esta corta etapa de querer regresar al ojo público, se dice que Luisito comenzaría a tener problemas de salud relacionados con sus excesos, lo que lo llevaría a estar en un estado de coma y finalmente fallecer de una pulmonía el 9 de diciembre de 1992, a sus 47 años, en Barcelona, España. Sin embargo, una nueva investigación revela que Luisito murió a consecuencia de una golpiza después de ser raptado por criminales, lo que concuerda con su estado al llegar al hospital, pues se encontraba sumamente golpeado. Años más tarde, la familia de Luis Miguel también se referiría a la muerte de Luisito, declarando que había sido internado tras una sobredosis, que lo llevaría a sufrir de una fuerte neumonía. Luis Miguel, por su parte, se vengó de todo lo vivido por su padre tras su fallecimiento, ocultando su inscripción y el nombre de Luisito en una urna donde estaban sus restos. Para evitar que cualquiera pudiese encontrarla y visitarlo.